Nuestro corazón suspira canticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el rey nos escogió para estar ante él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto hoy vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad, entramos hoy ante su altar. Traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el rey nos escogió, para estar ante el rey, y nos restauró con su poder. A ver, cuente su testimonio. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, y su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras tazas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto, 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 y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante el rey, entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos ante el rey, y hoy entramos ante el rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor Y aunque nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara Con su misericordia hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Oh gloria al rey, oh gloria al rey